¡Hola Petrointas! Hoy les voy a mostrar mi rutina de mañana. Lo primero que hago es intentar levantarme. Yo soy una persona que duerme un montonorón y por eso tardo tanto. Y recién, cuando termino de descansar, me levanto y voy a mi ropero a buscar mis pantuflas. Estas pantuflas me las regalaron mis papás y me encantan. Son negras y tienen manchitas como de vaquita. Después voy al baño. Me lavo la cara para despertarme bien y para refrescarme en estos días. Estuve haciendo un montón de calor. También me gusta hacerme el pelo con una gomita. Siempre me hago un rodete así nomás para estar fresca en los días de calor y no tener que estar mojándome cada rato. En la cocina hoy me hice una limonada fresca porque me encanta. La limonada me encanta en el verano. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta ver series en Netflix. Y como yo había desayunado, solo me comí un alfajor. Cuando termino de cerrar, voy al baño. Estoy usando una crema hidratante de Forever 21, de té blanco y jazmines. La uso para hidratarme las piernas porque mi piel se me seca mucho. Si tienen piel seca, se la recomiendo muchísimo. A veces la uso en la cara porque me encanta el olor y te la deja re linda en la piel. Después de ponerme crema, me voy a cambiar con algo cómodo. Este es un conjunto re lindo de la marca Tommy. Tengo una musculocita con un diseño re lindo, con una calza azul marino y me puse unas crocs para estar mucho más cómoda. Después me suelto el pelo y me peino porque cuando me levanto, mi pelo tiene muchísimos nudos. Estoy usando un aceite para el pelo que te deja brilloso y más suave. Para los que quieren saber dónde conseguí este aceite, lo conseguí en Victoria's Secret Love Addict. Me voy a poner el perfume Chloe y por último me lavo los dientes. Bueno, Petronitas, espero que les haya gustado un montón esta rutina de mañana. Entonces, bueno. ¡Chau, Petronitas! Por este lado de la pantalla les dejo dos videos. El primero es un reto que no hice sola, pero fue muy divertido, pasen a verlo, el Mix Up Make Up Challenge. Está muy bueno. Y el segundo es uno de tips saludables que está muy bueno y explico cómo va a ser saludable y bla, 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 bla. Así que ya saben, si quieren ver un reto muy divertido, toquen el primero. Y si quieren ver cómo va a ser saludable y, bueno, tips, el segundo. No se olviden de suscribirse, así no se pierden ninguno de mis videos. Y síganme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que se las dejo en la descripción. ¡Chau, Petronitas! ¡Chau, Petronitas! ¡Chau! ¡Chau!